¿Usted como entrenadora, qué piensa sobre lo que se vivió hoy, lo que Barquisimeto disfrutó, bueno, el estado de la área completo? Yo creo que ellos creyeron en nosotros, ¿sabes? Y creo que la mejor recompensa era pagarles de esta manera, ¿sabes? La fanática vino, cumplió, el jugador número 12 cumplió, viniendo, creyendo en las niñas Y yo creo que la mejor recompensa era eso, que ellas pudieran dar resultados acá, darle esa alegría a este pueblo bonito y dar un golpe en la mesa Y esto es lo que buscamos hace mucho tiempo, yo que cubro lo que es el fútbol femenino de hace 10 años Y es algo muy especial cuando tú sientes esa garra, esa intensidad, ese cariño, ese empuje de mujeres en el campo Porque se nota, guau, no son hombres solamente que juegan al fútbol, son mujeres, son chamas que le ponen de corazón Que él le transmite eso en el campo Bueno, yo creo que debería haber un respeto, ¿verdad? Una igualdad Es un deporte, no puede ser un acabo de que las chicas no puedan jugar fútbol Que de verdad es un deporte muy bonito Y sobre el compromiso de hoy, ¿qué le dijo la muchacha en el entretiempo? Porque cambiaron el chico totalmente Cuando estaban disputando la primera parte, estaba un poco el equipo decaído Había mucha oportunidad el equipo de Madeira, claro Pero en el segundo tiempo cambiaron totalmente La actitud, yo creo que les tuve que apretar tuerca Y hablarles con carácter y decirles que ellas han trabajado demasiado Y han pasado miles de cosas que nadie se imaginan Y creo que realmente tenían que apretar Porque en su casa tienen que hacerle respeto Y para usted, ¿qué significa este momento? No, esto es algo inigualable, ¿sabes? Darles una alegría a mi estado Quedar campeona aquí en mi casa Eso no tiene preparación ¿A quién le dedica este logro? A Dios A mi madre A mi familia Y a todos los niños que todas allá Que somos yo Es lo más bonito que tú Es lo más lindo que usted tiene Es lo más lindo que usted tiene Son mis hijos Qué bueno, muchísimas gracias, agradecer y felicidades Gracias a usted